A echarle ganas y a arrasar en el pitillal, mi reyito, porque toda la gente te queremos. El delegado del pitillal, Sergio Rodríguez Zavala, renunció a su cargo este martes tras sumarse a la campaña del candidato a la alcaldía por el Partido Verde, Luis Munguía. Fue mediante un oficio dirigido al Oficial Mayor Administrativo Municipal, Lucio Mesa, el cual fue entregado a la Oficialía de Partes este martes 14 de mayo, que presentó su renuncia por así convenir a sus intereses al puesto de encargado de despacho de la delegación del pitillal, con efecto a partir del 16 de mayo. La noche de este martes, Sergio Rodríguez Zavala, también conocido como El Rayo, salió en un video con el candidato a la alcaldía del Partido Verde, Luis Munguía, donde éste le pone el chaleco verde y le pide trabajar por el pitillal. Mi querido Rayo, bienvenido al Partido Verde. ¿A él le va? Sí, es amigo. ¿Eh? ¿Cómo ves? A echarle ganas y a arrasar en el pitillal de Rayito, porque toda la gente te queremos por allá. ¡Vamos por el verde! Hasta el momento, el Ayuntamiento de Puerto Vallarta no ha sido informado sobre la persona que lo reemplazará en la delegación. Para CPS Noticias, Carolina Gómez. Para CPS Noticias, Carolina Gómez. ¡Suscríbete al canal!